Hola chicos, como siempre vengo con un nuevo dispositivo compartiéndoles en mi canal y hoy vamos a hablar de un nuevo Smart Wash que me acaba de llegar ya les he hablado en otros videos sobre esta pulsera que es muy útil, muy funcional sobre todo a la hora de hacer deportes, tiene características que me llaman la atención que son muy bonitas y en otros videos también les he hablado de este DZ09 que también tiene funciones muy llamativas, muy atractivas pero bueno, encontré un nuevo Smart Wash que quise presentarles me llamó la atención muchas características que tiene y bueno, vamos a empezar a destaparlo como siempre encontramos el manual también vemos esta partecita donde podemos descargar la aplicación para poder enlazar nuestro celular al Smart Wash viene en inglés y viene en chino aquí nos muestra también cómo funcionan las características que tiene cómo lo podemos conectar, etcétera, etcétera aquí nos muestra las pantallitas que aparecen en nuestro Smart Wash también sus características, nos dice que tiene un display de 0.95 pulgadas vamos a acercar aquí de 0.95 pulgadas que es OLED, súper importante el tipo de batería es un polímero de litium y tiene una capacidad de 170 miliamperios el Bluetooth es 4.0 y también nos dice que trabaja bajo temperaturas de 0 a 40 grados y viene con la certificación, esto es súper importante IP67, que quiere decir que lo podemos sumergir a máximo de un metro por 30 minutos, no más y también es resistente obviamente a lluvias, a polvo, etcétera, etcétera así que lo podemos sumergir durante menos de 30 minutos, máximo un metro y bueno, vamos a empezar a sacar el resto de cosas de nuestro Smart Wash aquí encontramos el conector, un conector magnético y nos podemos dar cuenta que tiene conexión magnética bueno, lo primero que vemos es que trae una corredita según el fabricante es en cuero una corredita en cuero y lo bueno también es que es un reloj redondo pero trae un detalle que les voy a comentar que yo pensé que era totalmente redondo y bueno, vamos a quitarle esta partecita y si se dan cuenta, pues obviamente su forma externa es redonda pero aquí hay un cuadrito en la parte de adentro o sea que no es totalmente circular esa fue la primera decepción que no me gustó de mucho pero bueno, para encenderlo tenemos que esta es la parte del sensor donde tenemos que tener oprimido y ahí enciende, nos muestra inicialmente la hora y para pasar a cada función, pues tenemos que estar oprimiendo y aquí vemos para mirar la frecuencia cardíaca las pulsaciones por minuto también los pasos que debemos la cantidad de calorías que quemamos los kilómetros que recorremos también nos mide el sueño si hemos tenido un sueño profundo si hemos podido dormir bien el tiempo que no hemos podido dormir bien, etc. y por último nos hace una lectura de frecuencia cardíaca donde nos mide pues el diástole, el sístole y nos podemos dar cuenta si tenemos la tensión alta o la tensión baja y aparte también podemos enlazar nuestro celular a el smartwatch y podemos tomar fotos desde el smartwatch obviamente la foto se toma y queda registrada en el celular pero este es como un control remoto para poder tomar la foto también nos llega a los mensajes que nos aparezcan en nuestro celular nos registra los mensajes en el reloj y nos va a mostrar muchas veces depende de la aplicación vamos a ver en este nos muestra alguna parte del mensaje o a veces no a veces simplemente dice tienes un mensaje de whatsapp tienes un mensaje de facebook pero no nos deja ni leer ni responder a veces hay unas aplicaciones o algunos relojes que sí nos permiten ver el primer mensaje pero pues obviamente no podemos responder únicamente lo podemos leer bueno vamos a hacer una pequeña prueba de los mensajes por ejemplo voy a yo enviar un video por whatsapp y cuando yo lo envío él me muestra la notificación que estoy enviando un mensaje igual eso es configurable en el momento que yo tengo la aplicación puedo configurar qué es lo que yo quiero que me aparezca, qué notificaciones y qué no también si es de whatsapp puede que me muestre lo que dice el primer mensaje pero si me envían varios mensajes al tiempo seguramente creo que no voy a poder leerlo y seguramente obvio no puedo responderlos para responder tengo que hacerlo directamente desde mi celular él tiene una vibración que les voy a poner para la notificación y yo darme cuenta que me está llegando un mensaje en este caso sigue vibrando porque no deja de vibrar hasta que yo termine de enviar el video y bueno vamos a hacer unas pruebas con el smartwatch lo primero es que vamos a verificar que al hacer el movimiento se active aquí podemos poner una imagen al principio y luego hacemos otra vez y nos muestra la obra también podemos pasar a las diferentes funciones a través de este movimiento podemos ir viendo cada una de las funciones y a la hora de nosotros ponerla a trabajar hacemos lo siguiente llegamos a la función tenemos oprimido y él nos va a hacer la lectura en comparación del otro reloj que les mostré la otra vez que es la pulsera que las voy a poner aquí al ladito la pulsación si la hace un poco diferente vamos a intentar hacer la pulsación de este aquí nos dice que nos muestra en 72 vamos a tratar de hacer aquí con este otro a ver cuánto nos muestra entonces hay una pequeña diferencia aquí nos dice que tenemos 66 68 tiene variaciones mientras que este nos dice 72 73 no sé yo creo que es un poco más exacto este ya que tiene mejores características no sé tendríamos que comparar con un dispositivo que realmente está calibrado a ver si las lecturas que nos hacen son exactas o por lo menos bien aproximadas también los pasos nos hace la lectura cuántas calorías hemos quemado con los pasos que hemos dado la distancia que hemos recorrido los kilómetros el modo nocturno si hemos dormido bien o no y también aquí nos hace la frecuencia cardíaca vamos a esperar a ver cómo nos va me parece un dispositivo llamativo me parece un dispositivo bonito este recuadro que vemos a través de la cámara no siempre se ve o sea que parece un reloj que sí es circular que sí es redondito y creo que las lecturas son un poco más exactas que la pulsera que les había mostrado eso es importante el reloj tiene unas características más detalladas que no sé por qué no las encuentro acá y bueno vamos a pasar a la parte de la aplicación donde podemos enlazarlo con nuestro celular obviamente tenemos que a través de una aplicación leer este código y nos va a enviar a la aplicación donde dice que soportan desde iOS para los iPhone 4S en adelante y Android 4.4 en adelante entonces escaneamos el código QR y podemos entrar a la aplicación fácilmente aquí vamos a buscar la aplicación que es esta que se llama HeyBank ya está enlazado nosotros a través del Bluetooth hemos conectado la parte de nuestro dispositivo y ya lo enlazamos a través de esta aplicación la cual tenemos si nosotros queremos agregar una cuenta para poder empezar a utilizarla y bueno nos hace la lectura de pasos nos hace las calorías que hemos quemado también nos muestra también la cantidad de tiempo que hemos recorrido la cantidad de sueño que tenemos las horas que hemos dormido también podemos encontrar bueno aquí nos está actualizando los datos de sueño profundo sueño ligero como hasta ahora no tiene ningún dato pues no tiene nada para actualizar también nos muestra el ritmo cardíaco el oxígeno en la sangre la presión sanguínea y la fatiga que podemos tener es una aplicación un poco más completa aquí nos va a mostrar también el recorrido que hemos realizado que aquí no tiene ningún recorrido y nos va a mostrar también los cambios de la frecuencia cardíaca que hemos tenido una aplicación un poco más completa en comparación de otras entonces en cuanto a esa función es muy llamativo el reloj y bueno aquí nos muestra varios detalles según el tipo de ejercicio que nosotros hacemos nos muestra el porcentaje que hemos avanzado ¿qué más encontramos? aquí vamos a esta parte y nos podemos ver los ajustes de estabilidad las configuraciones de reconocimiento configuraciones de personalidad donde nosotros le ponemos ya lo que queremos que aparezca al inicio de la pantalla si se dieron cuenta yo puedo poner por defecto un reloj o puedo agregar una imagen e igual cuando voy a encender la pantalla tanto como cuando voy a apagar el reloj puedo hacer varias configuraciones cuando voy a apagar cuando voy a encender y cuando voy a mover el reloj que es esta función que hago así y me aparece una imagen entonces yo la puedo determinar a través de este enlace de la aplicación bueno estos detalles para yo configurar configuraciones de reconocimiento que funciones yo quiero que él me tenga presente cuando me haga un recordatorio de bebida a que hora yo quiero tomar agua cuando me diga que tengo tiempo de sedentarismo que me haga las notificaciones de la llamada o sea que me haga o me vibre o me diga que me está entrando una llamada para yo poderla contestar la diferencia de estos smartwatch o creo que tiene más característica de pulsera es que yo no puedo contestar la llamada a través de este reloj únicamente él me notifica que me están llamando y tengo que contestar a través de mi celular no como los otros smartwatch que ya les he presentado en otros videos como este que si puedo contestar la llamada directamente desde mi reloj en este caso no no lo puedo hacer bueno que más les puedo mostrar aquí en esta partecita vamos a ver los objetivos que yo quiera poner en salud para poner varias personas en los retos en los avances que yo quiera tener también la parte de la cámara donde puedo tomar una fotografía entonces al activar esta función se me activa acá para yo oprimir desde mi reloj poder hacer la llamada poder tomar una foto en mi celular y bueno tiene muchas funciones me parece aquí yo ya determiné mi estatura y la cantidad de peso que yo tengo para que él pueda hacer un balance o un equilibrio mucho mejor de a la hora de yo hacer ejercicio que avance he tenido etcétera y la mejoría y bueno estas son las funciones que tiene me parece una aplicación bastante buena me parece que realmente tiene buenas funciones actualiza bastante rápido si de pronto mi smartwatch necesita actualizarse pues a través de esta aplicación él me manda la actualización para mi smartwatch otro detalle que tiene que no les había dicho es que tiene una memoria interna de 500 megabytes que es mucho mejor en comparación de la banda que simplemente tiene unos cuantos kilobytes para medio alimentar la información este tiene mucha más capacidad de memoria para agregar creo que se puede agregar un juego sencillito no sé yo por ahí estuve viendo en la publicidad que se puede agregar un juego pero es muy sencillo la verdad no tiene nada de especial bueno en general tiene todas estas características tiene al afinar un registro de todo lo que yo he hecho por calendario y entonces me puede mantener un buen registro de mis ejercicios de la distancia de las calorías del tiempo me parece súper bueno este reloj la verdad me gustó mucho en cuanto a su función como tal aparte de eso que estéticamente se ve muy bonito se ve muy llamativo y por último la aplicación también es una aplicación no la mejor pero me parece bastante completa y las cosas que de pronto no me gustaron mucho es que pensé que era un reloj totalmente circular pero pues lastimosamente viene con ese recuadro pero bueno para el precio que lo obtuve me parece muy bueno la correa también un cuerito me parece muy bueno y pues para el precio que tiene un reloj de estos que pueda tener un sensor para medir la frecuencia cardíaca y muchas cosas más realmente me parece muy funcional bueno este relojito lo conseguí más o menos por 30 dólares en grves.com y bueno es un Q8 un New Wear Q8 Smart Wash y bueno tiene unas características como les digo muy interesantes así que pueden ir averiguarlo hay unos Smart Wash que son más costosos que tienen más características y son mucho mejor pero me gustó su forma su diseño su correa y las funciones que tiene así que bueno amigos esto es todo lo que tengo para comentarles el día de hoy Dios los bendiga activen la campanita para estar siempre pendientes de mis videos y bueno Dios los bendiga y que estén muy bien chao amigos Dios los bendiga Gracias por ver el video.